En todos los comandos de la policía en el Valle del Cauca se encuentran abiertas las inscripciones para que los jóvenes entre los 18 y los 24 años definan su situación militar como auxiliares de policía. Las áreas de turismo e infancia y adolescencia son dos de las modalidades en las que los jóvenes podrán prestar su servicio militar. Los beneficios que ellos adquieren, digamos, como primera medida, pues su tema de dotación, su tema de su salario, su tema de los centros recreacionales y vacaciones de la Policía Nacional, que su libreta militar va a ser de primera y va a tener su tema de capacitaciones también, porque aquí, aparte que lo recibimos, también les fortalecemos el tema de capacitaciones. Es una experiencia que van a poder vivir, digámoslo así, su primera experiencia laboral y queremos que la presten a través de nuestras especialidades de infancia y turismo para que ellos se empoderen y sean esos multiplicadores para la protección de nuestros niños y niñas y adolescentes y de nuestro patrimonio cultural y turístico que tenemos en el Valle del Cauca. La invitación es también a los padres de familia de los jóvenes que no han definido su situación militar para que les permitan hacerlo en la policía. El mensaje a los padres de familia es para que de pronto nos den esa oportunidad de poder ayudar también a sus hijos a que se fortalezcan en valores como comunidad y que iban a esa experiencia laboral, su primera experiencia laboral en la Policía Nacional, donde estamos seguros que van a salir, digamos, más capacitados y más fortalecidos y vamos a tratar de que ellos siempre, digamos, sean esos referentes de la comunidad, porque tenemos que tener en cuenta que debemos seguir trabajando por la convivencia y la seguridad ciudadana de todos nosotros. Una vez terminado el servicio, los jóvenes tienen la oportunidad de seguir su carrera en la Policía Nacional. Y también pueden decir que van a tener la oportunidad dentro de su servicio militar poder participar en las diferentes convocatorias para ser patrulleros de policía, bien sea oficiales, para que, digamos, brinden esa oportunidad y nos den la oportunidad a nosotros de poderles aportar en su proceso también, digamos, bien sea de formación laboral. En los CAI, estaciones de policía y sedes de los distritos se da mayor información y se realizan las inscripciones. Si las inscripciones están abiertas, nosotros tenemos el acompañamiento, en el caso aquí en Cartago, nos pueden contactar, le damos al teléfono 314-746-8173 o se pueden acercar acá al distrito de policía y preguntan por la subintendente Liliana Costa, que es la jefa de la infancia y la adolescencia en Cartago, o el suscrito, para poderles acompañar y brindar todo el asesoramiento para su inscripción y posteriormente su vinculación como auxiliar de policía. ¿En los demás municipios se pueden acercar, digamos, en Buenaventura, se pueden acercar a la base de distrito, su intendente Pareja o el su intendente John Arango, en el municipio de Palmira, la intendente Marta o el su intendente Macías o su intendente Castaño, en el municipio de Uga, la su intendente Clara o su intendente Castañeda o el señor intendente jefe Castaño, infancia y adolescencia, en el municipio de Tuluá, el señor intendente Flores y el señor intendente jefe Correa, en el municipio de Roldanillo, la su intendente Sandra Valencia o la su intendente Claudia Franco, y en el municipio de Sevilla, la señorita su intendente María.